¿Qué es el PED? Para mí el PED es desarrollo, sostenibilidad, pero es por sobre todo identidad de territorio. A veces pensamos que es un asunto netamente de la zona rural y nos olvidamos de que son los sueños no solamente de los campesinos, son los sueños de los colombianos, son los sueños de todos los que formamos parte de este país. Los sueños de ellos son nuestros sueños. Yo creo que los PED son una oportunidad para un verdadero cambio en Colombia, que sea de verdad un proceso democrático que incluya a las poblaciones que van a ser beneficiarias. Eso desde ahorita punto mayo, los PED son vida.